Estamos llegando casi al final de este portal y nosotros vamos a seguir viajando. En esta oportunidad nos vamos al sudeste de la provincia. Muy cierto, Anto, porque volvemos a Malbrán ahora a través de la serie documental Mi Pueblo y vamos a conocer toda la historia artística que tiene este pueblo porque conocemos que es una zona agroganadera por excelencia, pero también tiene mucho por mostrarnos. En esta nueva entrega de Mi Pueblo tomaremos contacto con su gente, quienes relatarán la vida y obra de Pipa Kairuz, el emblema artístico de este pueblo. Adi, ¿qué recuerda de este personaje del teatro y la cultura de Malbrán como fue Pipa Kairuz? Pipa Kairuz ha sido director de la Escuela 80, hoy, 1802. También ha trabajado en el teatro muchos años, que anduvo, dio obras muy lindas, juntaba mucha gente. Aparte, no solamente creo que no trabajaban aquí también, sino que iban a otros pueblos también. ¿Qué nos puedes contar acerca de Malbrán, de este pueblo? De este pueblo, como era antes y como es ahora. Antes era ranchito por acá, ranchito por allá, todo monte, todo era penca, era jume, era salitre, una cosa blanca el piso. Hoy, todo es barrio, todo es tierra linda, antes no había calle, todos eran calles de callecitas así, de barro. Hoy tenemos pavimento, así que Malbrán cambió totalmente. Totalmente, es otro al que yo me acuerdo que lo conocí. Si nos tendría que contar algo de su pueblo, cómo lo vio crecer, ¿qué podría decir? Yo soy nativa de aquí, yo nací aquí en Malbrán. Mi padre vino de las tierras lejanas, era libanés. Se enamoró de una criolla. Se quedó clavado aquí, con los memas. Era Seud Memas. Mi padre, era el más rico de Malbrán. Era medio Malbrán, fue nuestro. Mi padre se casó con una criolla de padre español y de mamá criolla, santiagueña. De ahí nací yo. Y vi crecer todo el pueblo de Malbrán. Desde lo que hablaban recién del trigo, de las vías, de las cosas. Después me fui a estudiar. Me recibí de maestra. Fui docente en el campo. Este, en medio del desierto, entre gente analfabeta, completamente analfabeta. Pero que los he querido de alma. Francisco, recordemos por favor esos tiempos en el que todavía funcionaba el correo, en el cual se desempeñó durante 28 años en esta labor aquí en Malbrán. Y el trabajo era, la correspondencia nos recibía, cartas certificadas, expreso, encomienda. Y toda la correspondencia nos recibía con el tren mixto que venía todos los días, el pasajero. Pasaba de noche del sur y del norte. Y eso era lo que nos mandaba la correspondencia. ¿Qué puede opinar de este medio de comunicación que prácticamente hoy se ha perdido el tema de escribir las cartas? Claro. Antes no, antes se recibía en el día. La correspondencia que salía a la mañana del tren, a la noche, ya se recibía. El día siguiente ya se le entregaban la estafeta, pues no había, como es, cartero. Y ahí llegaban hasta los diarios, todas esas cosas. Eva, recordemos esos tiempos de Leóncio Sarmiento, en el cual se vivía el pueblo en torno a su almacén, que hoy perdura, ¿no es así? Sí, 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 hoy perdura, sí, más vale. Este, perdura en partes, porque no está en el mismo edificio. Era un tipo rancho el edificio de antes. Y ahí era de ramos generales, a donde se vendía de todo. Venía la gente del campo a vender sus cueros, la lana. Y hacían cambalache, vamos a decir, con la mercadería. Y bueno, ahí íbamos todos a comprar, porque era uno de los negocios más grandes que había en el pueblo. Y ahí encontrábamos de todo, más vale. Y bueno, eso ha ido, después ha pasado a otras manos, después era como una confitería, a donde iban y jugaban al truco, a donde se reunía sobre todo la juventud. Tenían otros juegos ahí. Y después, también ahí era como tipo de librería, donde íbamos a comprar los cuadernos, los lápices, todo encontrábamos en ese negocio. Hasta que al final, bueno, pasó a otras manos, porque pasaron muchos años también. Eva, ¿qué podemos decir del aspecto educacional de Malbrán, tomando en cuenta su experiencia como directora de escuela aquí, no? La escuela ha progresado muchísimo. Ha tenido varios edificios hasta que se le ha hecho el edificio, que era ese del plan quinquenal. Que el terreno fue donado por Don Leóncio Sarmiento. Hace dos años que, dos años más o menos, que ha cumplido 100 años la escuela. Ha progresado muchísimo. Que empezó el movimiento en 1913. Claro, empezó en 1913. Y bueno, ahí primero era escuela, cuando yo era alumna, era escuela de jornada simple. Después, al pasar los años, se hizo de jornada completa. Tenemos la escuela secundaria, que era, nosotros queríamos que esté la escuela secundaria, porque si no, los chicos tenían que ir a estudiar a los lugares a donde había escuela secundaria. A los pueblos vecinos, por así decirlo. A los pueblos vecinos, como Ceres, Pinto. Y bueno, no es tan fácil. Entonces, esta escuela secundaria tiene la finalidad de preparar a sus alumnos en forma agrotécnica, la escuela. Está la sección de agricultura, de ganadería. Más que todo, antes era agricultura. Ahora se ha transformado en ganadería también. Así que ya hay muchas estancias a la vuelta. Todo eso es un adelanto muy grande, porque antes eran los campos abiertos y que había pequeños criadores que criaban sus vaquitas. Y bueno, eso se ha perdido ya. Con el adelanto, entonces han ido comprando las tierras gente de Rosario, de Buenos Aires, y se han formado las estancias. Ahora son todas estancias. Hemos llegado al final de este portal. Te vamos a invitar, como siempre, a que ingreses a nuestra página del Facebook. Nos puedes encontrar como Unce TV y también como Multimedios Unce. Y también que nos ubiques por el canal de YouTube, donde subimos todas nuestras producciones. Que también nos sigan con la página de contenidos audiovisuales, que siempre tenemos actualizada con todos los formatos y todos los capítulos y todo lo que tenemos preparado para ustedes semana a semana. Vamos a agradecer, como siempre, a las marcas de ropa que nos visten. En el caso de las mujeres del portal, la marca Codo, que la pueden encontrar en el local de Red Cross, ubicado en la Valle, esquina Belgrano. Quiero agradecer, como siempre, al local de ropa INSAI, ubicado en Calle Yrigoyen, esquina San Ispeña, de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por toda esta colección de otoño-invierno. Espero que hayan disfrutado este programa. Los esperamos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. De tu universidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!